A travestis no les gustan las minas, les gustan los tipos. Claro, o les gustan las otras travestis. Y yo no voy a pagar, chicos. Yo a esta altura de mi vida no voy a pagar. Pero a mí también hay una serie que les interese a las dos. A ver, tenemos al apuñalado con una tijera. ¡Bienvenido! ¡Ay, bienvenido al país! ¿Qué pasó, Nico? ¿Cómo le va, chico? A nosotros bien, a vos, ¿qué te pasó? Apuñalado. Ah, bueno, fue ahí una pelea callejera. O sea, yo estaba con una chica y andaban un par ahí dando vueltas. Que andaban haciendo cosas malas. No sé, medio que nos quisieron robar. Fue algo así. Y cuestión que fui a buscar a mis amigos. Y justo también a ellos también le habían querido robar. Había habido un incidente ahí. Y nos sacamos los cintos. Y ahí empezó una pelea y sentí dos golpes. Uno en cada homóplato. Me caí. Me caí. Y en eso interviene un policía. Que estaba ahí en la parada del colectivo. Porque fue en la terminal de Rosario. Y lo reduce al tipo. Yo dije, ah, cagué. Ahora terminamos todos presos. Y no, y lo reduce al tipo. Y sentía, viste, un calor que me corría por la espalda. Y tenía una remera clarista. Y mi amigo me dice, che, me parece que te pegó dos puñalas. Ay, la puta madre. Boludo. Me toqué, me toqué, tenía todo sangre. Pero bueno, fue una en cada homóplato. Y con una tijera. Pero dos, pero pará. Sacó la tijera, te la dio con la tijera y después te dio con la misma tijera en el otro homóplato. Claro, fue porque se me vino encima y yo sentí dos golpes en la espalda. Ah, por el mundo. Yo estaba con un cinto, yo estaba con el cinto, le pegué y se me vino encima. Y sentí dos golpes en la espalda y me caí contra, me caí al piso, viste. Y bueno, cuando me levanté, justo un policía intervino ahí y lo redujo al tipo. Yo dije, wow, qué raro que no me redujo. Porque te vieron sangrando, gordo. A punto de morir. No, no, y era el tipo, el policía, porque después bueno, fuimos a la comisaría, todo. El policía testificó bien a favor nuestro, todo. Pero vos ensangrentado, tuviste que ir a la comisaría. Sí, terminamos, sabés qué, horas y horas ahí en la comisaría. Me estás jodiendo, ¿no te mandaron al hospital, al toque? Sí, bueno, sí, me hicieron un puntito y después bueno, las curaciones en el policlínico de mi barrio fue que... Bueno, un punto, tampoco es mucho. Pará, ¿y por qué se sacan los cinturones? ¿Porque fajan con el cinturón? Con la hebilla. Y en esa época sí era, viste, esto fue hace como 25 años atrás, viste, que era la tip, que vos te sacabas el cinto, que eran generalmente, te comprabas un cinto de una billita media grande, cosas de cosas, te lo enroscabas un poco y tirabas un par de golpes, viste. Tampoco es que... Con Chávez, ¿cómo aprendiste a correr? Con Chávez te imagino peleador callejero. ¿Cómo aprendiste a pelear en la calle? Peleando. No, no, sí, yo no sé, pelea yo. Hay que ser valiente. ¿Eh? Hay que ser valiente. Sí, estaba enojado, estaba medio en pedo, enojado, me molestaban ese tipo de injusticia, y digo, va, vamos a encarar lo que yo... Y encima un puto te quiso chupar la pija. El puto, el puto. Qué noche salvaje, Nicolás. Qué noche loca, boludo. Pará, ¿y tu novia dónde quedó? Que estabas con una mina. No, porque se tomó el bondi ella y después yo fui a buscar a mis amigos, porque habíamos estado dentro del boliche. Nah, 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 nah. Que no estuvo, que se hicieron los cancheros. Ah, sí le quisieron robar el negro. Ah, vení, vamos, vamos, vamos. Qué fin de semana, chicos. Qué fin de semana duro. Cosas de pendejos, viste, pero bueno. Qué fuerte, boludo. Qué fuerte. ¿Y cómo fue cuando llegaste que ya fuiste a la comisaría, tu novia se tomó el colectivo, te fajaste con un cinturón, te dieron dos puñaladas, todo eso, te dieron un punto, te la pasaste en la comisaría, declaraste cuando fuiste, cuando llegaste al hospital? ¿En qué momento te quieren abusar de vos? No, claro, fue, digamos, me hicieron las primeras curaciones, creo que fue un puntito de cada lado. Nada. Después, ya, después uno se iba a hacer las curaciones al policlínico, al policlínico del barrio, viste. Sin nombres. Ahí estaba el, ahí estaba el, el, el enfermero, todo fue terrible, porque me tocaba, me acariciaba de una forma. ¿Acá te duele? Sí, me duele acá, en la cabeza y me tocaba, digo. ¿La cabeza de la pija te duele? A ver. No, no. Claro, ahí que estoy ahí. No, no, estoy mirando, estoy tocando al muchacho a ver si le duele. Claro, sí, señor. Lo voy a tocar con la boca, discúlpame. Voy a ponerte la temperatura, porque nosotros tomamos aquí, en este policlínico, ponemos la boca sobre... A ver, pero qué punto se va a hacer. Esto es la calidad del pantalón, viste. Sí. La tela del pantalón. La tela del pantalón. ¿Cómo les gusta lo de la tela del pantalón, chicos? ¿De qué tela? ¿De qué tela es un jean? Un pantalón corto. ¿De qué tela querés que estemos hablando? Bueno, amor, y entonces... Uy, yo voy a estar de guardia esta noche, dices. No. Bueno, bueno, le... Bueno, bueno, baricón. ¿Tu edad? 46. Ahora, pero en ese momento... Ah, en ese momento y tenía 19, 20 años. Ay, mi amor. ¿No ves que a los pibes también les hacen humor? ¿Y a tus amigos alguna vez les pasó algo así? Mis amigos buscaban ellos. Sin nombre, como decimos, pero no, mi amigo, directamente no. Es lo que yo digo. Sin nombre. A veces si no la podés poner con una chica, la ponés con un muchacho. Con un puto. No, no, pero ellos directamente ya eran los viernes. Viernes de puto. Pobre, no los vamos a mandar en casa. No, pero si no saben quién sos. Nadie sabe. No vamos a decir en qué esquina de Rosario estás. No, terrible, los muchachos. Era los... Yo por los viernes no salía los viernes, yo por el otro día laburaba. Y bueno, estos salían los viernes y era el sábado, de editarme con las anécdotas porque se iban a los boliches gays y hacían chiquetes. No, pero qué genial, boludo, que se iban a los boliches gays. A mí me llama mucho la atención. Agótica. Todos son muy machitos. O terminado preso, o que ellos los agarró un cana en un pasillo que se estaban haciendo tirar la goma por un traverso y justo los cargaron a todo en un patrullero y al traba lo largaron al lado cuadro y a ellos los llevaron a la comisaría. No, 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 me encantan tus amigos. Qué buena... Qué buena misión. Qué buena junta. Ahora, uno se pregunta, porque lo que está contando Nico es tal cual y pasa en todos los lugares, en todas las provincias y en todas las ciudades y en todos los pueblos. En los pueblos a veces no tanto así. Pero porque cuando vos ves los sábados, andate un sábado, andá a pasear por la parte del Rosedal. No, por el Rosedal no. Por los bosques de Palermo. Por los bosques de Palermo. Por donde está el lago. Por donde está el lago. Andá a pasear por ahí. La cantidad de tipos adentro de un auto cuatro, que pendejos, que la joda termina yendo a mirar al principio. Y después a consumir lo que se ofrece en esos lugares. Y que son trabas, chicos. Dale. O no. Claro, nada, tampoco es que un... Y pero te quiero hacer una pregunta, discúlpame. Sí. ¿De qué tela es el pantalón? ¿De qué tela es el pantalón que tienes? Terciopelo. Uy, mi amor. Terciopelo. No me gusta. Nico, te mando un beso enorme. Gracias, bebito. Un beso, chicos. Los quiero mucho. Chau, monazo. Qué fuerte. Qué noche las de Rosario. Qué noche. Bueno.